Porque hice todo lo que dijeron que un chico no podía hacer Porque llegué a Ciudad Almeja Vencí a los cíclopes Viajé con Hasselhoff Y recuperé la corona del rey Muy bien, ya te entendimos Así que sí, soy un chico Y también soy un chiflado Y un sonso Y un cabeza de chorlito ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo Soy Ey, cálmate Soy Tranquilízate ¿Qué pasa? Es el poder de la conci Soy mi cabrón, mi cabrón, mi cabrón De la noche Me voy a escapar porque va a matar De la noche Con tu corazón para mí y va a sumar A mí A mí Que te haré subir al cielo Para aniversar el mismo infierno Lo que sé es tu color eterno Y más caliente yo tan invierno Tú te fuiste a pesar tan fácil Lloras Tú estás libre, ahora vivo ya en tus horas Hay algún día de mí que te sobra Es tu sueño, controla y te descontrola De la noche Soy mi cabrón, pero es mi cabrón, mi cabrón, mi cabrón, mi cabrón De la noche Mejor el campo que va a matar De la noche Con tu corazón no debería sudar ¿Qué pasa aquí? Soy un bala conmigo en mi Su baile es impresionante Pero yo tengo el control ¡Abrá! El veneno de mis besos fue su fraco El amor y hombre herida Este que lleva sin salida Sin rumbo toda perdida Deseando perder la vida El amor de la noche Soy mi cabrón, pero es mi cabrón, mi cabrón, mi cabrón El amor de la noche Mejor el campo que va a matar El amor de la noche El amor de la noche El amor de la noche ¡Abrá! ¡Oh! EL SEÑOR DE LA NOCHE